Bueno, ¿qué te ha parecido? La verdad es que me ha encantado. No me esperaba encontrar tantos emprendedores con tantas ideas, tantos consejos y necesidades también entre todos. Y nada, la verdad es que he sido súper amena. Ya son las ocelas, estoy aquí toda vez. ¿Te ha servido? Sí, me ha servido para no solo intentar encontrar una manera de solucionar mi intentud en este momento, sino para conocer también las experiencias de las demás personas que te enfocan un poco a aclarar un poco las ideas, tomar otro camino, en fin. ¿Y lo recomendarías? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues espero.